Muy buenas noches amigos y amigas de este nuestro canal en YouTube, Rituales, Curaciones y Secretos Mágicos. Estoy aquí para compartirte un video especial que estoy trabajando, que estoy haciendo y que te lo voy a enseñar a hacer para aquellos y aquellas que reciben malos tratos de sus parejas. ¿Estás cansada de los malos tratos? Pues ve y denúncialo, ve y denúncialo. Uno no puede estar con una persona porque te mantiene, porque te viste y te da de comer. ¿Ok? Eso para empezar y según mi punto de vista. Pero si aún así tú quieres estar con la persona, vamos a eliminar esa forma que él tiene, ella tiene y lo vamos a evitar. Te voy a pedir una vela blanca, solo vela blanca, hierbabuena, seca o fresca, canela en polvo, canela entera, laurel, la orina de la mañana y esto lo tienes que trabajar martes y viernes en la noche. Juntar la orina de la mañana. Otra orina no me sirve. Un frasco con tapa, papel blanco, donde vas a colocar el nombre de esa persona. Eso muchas veces ocurre cuando uno, primero vamos a encender la vela, lapicero, rotulador rojo para escribir sobre el papel blanco y vamos a empezar este ritual para eliminar los malos tratos, los malos gestos de la persona que vive con nosotros, que es nuestro enamorado, nuestra enamorada, nuestro novio, nuestra novia. Vas a empezar arrancando los bordes para eliminar la energía de quien haya tocado ese papel. Es mi papel, pero yo aún así lo voy a hacer. Vas a cargarlo de energía. Todo esto ocurre cuando desde el principio tú no captas, tú no ves que él o ella en un futuro te va a gritar, te va a insultar, te va a ofender como ofende al resto de la gente. Ese es el problema. A veces nos enamoramos del físico, más no de las formas que tienen ellos y ellas de actuar con o con nosotras. En el papel vas a escribir el nombre de la persona, con rotulador o color rojo. Esto es para hombre o para mujer da igual. Ahora esto no quiere prender, no quiere pintar. Ahora, se llama Julia, vale para hombre, para mujer. Bueno, aquí está el nombre y vas a tocarlo, 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 tocarlo con todas las yemas de tus dedos. Tocarlo, 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 tocarlo. Porque de esta forma vas a cargar el papel con todo lo que emite energía. Y las palmas de la mano, en los que están las yemas y las líneas de tu vida. Corazón, conocimiento y vida. Este papel con el nombre así lo vas a pasar por tu boca, como si fuera una servilleta. Vuelves a cargarlo en un minuto a dos todo esto. Este papel lo vas a pasar por tu frente, para que absorba todos tus pensamientos. Una vez que está así, lo vas a doblar para ti, para que estos cambios a esta persona lleguen a ti. Estás pidiendo para que cambie. Estás pidiendo para que cambie. Tres. Vas a agarrar el frasco. Vas a colocar el papel y lo primero que vas a echar será la canela en polvo sobre el papel. Solo un poco. Solo un poco, que caiga alguien en el papel. Vas a coger una ramita de canela entera. Y la vas a dejar dentro del frasco. Vas a coger la hierbabuena seca o fresca. Si es fresca, una rama. Si es seca, un puñado. Ahí está. Y vas a coger una hoja de laurel. Seco, el que se utiliza para la cocina. Seco. El primero que te salga será el triunfo. El éxito de este cambio que estás pidiendo con este ritual. Una vez que esté todo esto, entre un minuto a dos, cargas de energía. Van como seis minutitos los que te he pedido. No más ni menos. Abre, cierras, abres, cierras. Agitas y añades la orina de la mañana que has juntado. Por favor, vela blanca obligatoria. Por favor. Y la orina tiene que ser de la mañana. Tapas el frasco con mucho cuidado. Esto de aquí va a dormir contigo una noche. Una noche tiene que estar contigo. Hoy lo vas a trabajar en la noche. Hoy lo pones debajo de tu cama. Vamos a agitar entre un minuto a dos este trabajo. Un minuto bajo tu cama. Un minuto, no. Un día bajo tu cama. Una noche. Al siguiente día vas a agarrar un plástico. Lo vas a envolver bien porque la pichi, el orine no se sale. O sea, que no tengas asco ni miedo. No se sale de aquí. Esto lo metes en un plástico y lo vas a guardar en el hielo. Tres días más y tres noches. Al cuarto día todo el plástico con el frasco lo llevas a un basurero de tu casa. Cercano a tu casa. No dentro de tu casa. Todos tenemos basurero, papelera en la oficina, despacho, biblioteca. Todos tenemos obligadamente en el baño. Todos tenemos en la cocina. En la calle tiramos nuestras bolsas y lo recoge. Ahí donde tiramos nuestras bolsas para que lo recoja el camión de la basura. Ahí vamos a dejar este trabajo. Una noche contigo ni bien lo hagas por la noche. Al siguiente día lo envuelves en plástico. Lo metes al hielo tres días, tres noches. Han pasado esos días y los sacas al basurero. De esta forma tú vas a eliminar todo ese odio guardado que tenga contra ti o contra el mundo o contra cualquier persona y lo desfuega contigo, él o ella. Vas a eliminar que todos esos malos tratos, ofensas, insultos, mal carácter, malababa que tenga tu pareja, hombre o mujer, se vayan con este ritual. O sea, vamos a dejar los maltratos. Si esto no resulta, denúncialo. No dejes que nadie te golpee, no dejes que nadie supere tu dignidad como persona. Bendiciones y hasta pronto. No me cabreo, pero hay que hacer este ritual obligado para cambiar todo en esta vida. Hasta pronto.